Desde el Partido Socialista lo que queremos comentar es un poco lo que ocurrió en el pleno de ayer, en el Ayuntamiento de Santurchi. Es verdad que lo más escandaloso parece que han sido los sueldos de los concejales, apoyados por el Partido Socialista, pero bueno, nosotros creemos que los sueldos de los concejales tienen que ser acorde a la responsabilidad que ejercen dentro del Ayuntamiento. Entonces, bueno, entendemos, el Partido Socialista en Santurchi, no digo en otros municipios, no baja los sueldos a nadie. Eso que quede bien claro. Y por otro lado, lo que queremos es denunciar el tratamiento que se nos da a los partidos de la oposición, en el sentido de que solicitamos los expedientes y solicitamos información y no cumplen ninguno de los reglamentos orgánicos que tenemos en el Ayuntamiento y queremos denunciar que creemos que los partidos políticos tenemos derecho a hacer política, a pedir información y a que se nos dé para que luego podamos trasladarla al resto de los ciudadanos. Y por otro lado, como bien sabéis, no se tratan las mociones como mociones ya, cosa que habíamos conseguido desde el Partido Socialista cuando entramos en gobierno hace cuatro años, porque dijimos que era un requisito sine qua non para entrar en gobierno, que todo el mundo pudiera hacer actividad política y que todos los ciudadanos de Santurchi, que están representados por todos los partidos políticos, con lo cual entendemos que tienen derecho a debatir todo en el Pleno. Yo creo que tienen miedo, que les da miedo el debate, porque al final son minoría, tienen enfrente en la bancada la mayoría del Pleno, ellos solo son siete concejales. Entonces, como tienen miedo, no nos dan la posibilidad de ejercer la actividad política. Y ya por último, denunciamos una serie de nombramientos que se hicieron en el Ayuntamiento de Santurchi, bajo mi punto de vista de manera ilegal, porque no cumple con ninguno de los requisitos que dice la relación de puestos de trabajo de nuestro Ayuntamiento. Creo que es una cosa muy seria, hay que mirarlo y bueno, hay maneras de hacer las cosas de manera legal. Se puede modificar un RPT, se pueden hacer un montón de cosas, pero desde luego los chiringuitos yo creo que se tienen que terminar. Luego, las bolsas de trabajo no son nada transparentes, como sucede en la Diputación Foral de Vizcaya, tienen que crear un orden, tienen que decir en qué estado está el orden de las bolsas de trabajo y tienen que ser completamente vistas a todas las personas. Entonces, desde el Partido Socialista yo creo que se pueden hacer un poquito mejor las cosas. Esperamos que, como son nuevos, nos han pedido cien días, los cien días han pasado y esperamos sin ninguna duda que a partir de ahora se empiecen a hacer las cosas mejor. Gracias.